Ya comienza la depresión de ellos, ellos inventan sus mentiras y cuando las cosas no les salen, entonces comienzan a echarle la culpa al chavismo, seguramente le echarán la culpa al padrino, y dirán, bueno, qué lástima que no tenía, ahí estaba padrino, dijimos que tenía cáncer y no tiene, porque así actúan ellos, no les importa absolutamente ni siquiera la familia de General Padrino, ni siquiera la fuerza armada ni la estabilidad del país, son los mismos, son los mismos que publican en sus grandes medios virtuales, digo, digitales y medios escritos, a bueno, que Venezuela está atropellando al pueblo colombiano, cuando quien ha sido atropellado durante años ha sido el pueblo de Venezuela, especialmente la gente de los estados fronterizos. Diputado, la más radical de la oligarquía colombiana insiste que con ese país debería retirarse de la OEA, perdón, de la UNASUR, que es un organismo creado en los últimos años, gracias a los esfuerzos de la revolución bolivariana. ¿A qué atribuye estas presiones que pesan sobre el gobierno de Colombia? Y también la posición ambigua de la oposición venezolana en torno a estos despliegos operacionales. Bueno, yo te voy a decir, y esto asumo mi responsabilidad de lo que digo en este caso, que yo no veo en Colombia ningún ala radical, yo veo toda la oligarquía colombiana, toda, toda, la oposición de Santos es exactamente la misma de Uribe, exactamente la misma. Lo que ocurre es que ahora uno es jefe de estado y no puede salir a decirlo, pero cuando tú mandas a tu embajador a decir la cantidad de mentiras que mandas a decir en la OEA, da tristeza, ¿no? Da tristeza. Y eso me hace pensar que el gobierno colombiano, primero que no le interesa llegar a una solución para favorecer a sus nacionales que pasan todos los días para el lado venezolano. Pero segundo, que todo este plan de ataques contra Venezuela, lo dicho por nosotros, que Bogotá es uno de los ejes fundamentales, se corrobora con las acciones del gobierno colombiano. Y en este caso, repito, asumo mi responsabilidad. No se diferencia absolutamente en nada el presidente Santos al presidente Uribe. Y la canciller colombiana, exactamente igual al canciller de Uribe. No hay ninguna diferencia. Es como si estuviera gobernando Uribe en Colombia, que es enemigo de la paz de toda América. Con respecto a la oposición venezolana, no podemos esperar gran cosa de ello. En verdad, cuando nosotros estamos aquí con los soldados, estos soldados, todos estos soldados tienen familia. Todos estos policías tienen familia. Todos estos médicos tienen familia. Es una familia militar.